Yo digo porque yo salgo, es porque me hace, cuando volvían entraban en mi casa, o sea, entraban, digamos, y yo estoy ahí. Claro, como te imaginabas. O sea, la pregunta es esa. Yo quería salir de ahí porque estaban mis hijas y mi familia, es tan simple como eso. Igual, Cintia. Es muy difícil de entender. No, Cintia, pero vos lo que decís tiene una consecuencia. ¿Vos sos consciente de eso? Porque vos decís, ¿y qué pasa si yo en vez de salir con un gaspimenta salgo con un cuchillo de otra montina? Entonces, ahí los vecinos, que hoy, ayer lo escuchaba en el programa de Karina a la tarde, la vecina decía sentir miedo. Ella, miedo de vos. No vos la que tiene. Bueno, pero lo dijo la vecina, no lo digo yo, ¿eh? Disculpame, no le creo nada. Nada es nada. Pero ella no podría con tus declaraciones. Voy a sumar al doctor Sacker, que nos acompaña, y te pregunto, la vecina. Con los dichos de Cintia Fernández públicamente, ¿podría sentir miedo y pedir apericia? Por supuesto. Pero por supuesto. ¿Y se la da? El accionar de esta mujer, de Cintia... Estamos hablando de Cintia. Miedo, miedo, sentí... Realmente fue un accionar criminal. Tengo nombre, esta mujer, tengo nombre. Cintia. Cintia. Sí, sí. Cintia Fernández. Perdón, no le escuché. A ver, una persona que sale con un gaspimenta, es un arma, a tirarle gas a unos chiquitos, porque le rompieron la puerta, realmente es un accionar violento y criminal. ¿Chiquitos? ¿Chiquitos? Sí. ¿15 años? ¿15 años? ¿Por qué? ¿15 años? Está bien, pero son chiquitos porque tienen 15 años, pero son bastante adultos para romper una puerta. ¿Cómo? Pero son adultos para romper una puerta. Claro, el tema es que me encanta el ímpetu del doctor en la cuestión del gaspimenta y me pregunto el tema de mis hijas, ¿no? El daño psicológico, dar durmiendo con llave si podemos dormir, mi hija el otro día no querer ir al colegio, la situación de mierda y el pánico que pasamos. Digo, no sé, yo veo a todos los hipócritas de un montón de programas haciendo hincapié en eso, pero mis hijas, yo, la verdad, creo que él fue la única persona que antes de hacerme una pregunta de qué pasó, me dijo, ¿cómo estás? Te juro, yo no lo puedo creer, me voy a desmayar. Gracias, gracias. No, de verdad lo digo, pero es una hipocresía, aparte encima de empezar la frase, esta mujer. Tengo nombre, amor, amor, tengo nombre. Si te citan para hablar de mí y de mi caso, al menos aprendete de mi nombre. Así que una vez, ella evidentemente tiene un estado de nervios constante y esta es la demostración de que su estado de nervios fue trasladado a su vecindario. Es una mujer peligrosa, es una mujer que el día de mañana se puede tornar peligrosa. Ojo, porque vas a tener un problema legal, para asegurar eso vas a tener que tener un problema legal, ojito, ojito. Una mujer que saca un arma, sea un gas pimienta, sea una navaja. No, no es de la nada, no se levantó a la mañana, se hizo un mate y sacó un gas pimienta. Era las 12 de la noche. Esa tendría que haber llamado a la policía que tenga dos minutos. Pero se llamó la guardia, doctor, primero. Y la guardia que hizo. Pame, seguramente cuando cruzaste a este señor, que no sé el nombre, le pido disculpas. Omar Sáquer. Yo sí no sé el nombre porque no estoy viendo. Omar Sáquer. Omar Sáquer. Discúlpeme, yo ahí esa no me la banco ni me la como y emito opinión. Y si usted viene a un panel, se va a encarar la opinión. Yo lo que sí, no tengo por qué. Si quieren, los dejo amablemente hablando con el señor, opinando desde su lectura legal. Yo no tengo por qué debatir con un abogado que no es mi abogado y que no es juez ni parte de esto. Así que los invito a seguir con ellos. No tengo drama. Yo no tengo ganas de cruzarme con este tipo que fue un violento. Pero ¿sabes por qué lo sumé para preguntarle? Porque yo justo ayer vi al programa tu vecina, que según tu vecina, tiene miedo. Lo dijo ella. O sea, y no puedo dejar de creerle, ponle, puede creerle o no, pero ella tiene las herramientas. Yo también tengo miedo a la noche. Yo estoy sin dormir. Pero mi pregunta al doctor, y por eso no es que los quiera cruzar a ustedes, mi pregunta al doctor era si la vecina, con tus declaraciones, podría presentarla como prueba para pedir una pericia psiquiátrica. Yo no tengo ganas de compartir la nota. O sea, si no te jode, perdón, Pame, no tengo ganas de compartir la nota. Entonces te la hago a vos a la pregunta. ¿Qué pasa si la vecina te pide una pericia psiquiátrica? Pero con gusto. Yo estoy a disposición 100%. Yo fui la primera que hizo la denuncia, ¿eh? No tengo ningún problema. No fue ella la primera que hizo la denuncia. Porque no es fácil tratarte de loca. La primera persona que hizo la... No, no, yo sábado de la mañana mi denuncia estaba... Es verdad, esa hizo la denuncia. Pero ayer la vecina dijo que ella fue primera. El doctor Castillo presentó la denuncia, pero ahora que la mostramos ayer acá nosotros. Claro. Sí, sí, el doctor Castillo en representación de ella presentó la denuncia en la justicia. De verdad. La hago fue inmediata, de manera inmediata. Yo me los crucé, ¿sabes por qué te digo que fue después? A punto tal. Porque yo me la cruzo a una comisaría yendo a buscar a las nenas y las nenas... Perdón, yendo a buscar a una de las nenas a su deporte y me dijo... Ahí está la mamá de Tati en la comisaría, me dice a una de las nenas. Así que sé que fui primera y ella fue después por ese motivo. Doctor, es interesante. Igual que usted pueda decirnos... No tengo más nada que aportar, perdón. No, está bien, pero... Sí, Julio, la reacción de Cintia, que es lo que un poco venimos evaluando entre todos, usted dice que es de una persona criminal, pero usted no puede ver el punto en donde a una mamá que está sola con sus hijas... Sí, yo la entiendo. ...le patean la puerta, le rompen la puerta antes de decirle que es una criminal. Porque ella puede haber pensado, por las cámaras de seguridad, que eran ladrones, salió con el gas pimienta. Digo, en lo que para ella era una actitud heroica en ese momento, después quizás es desmedida. No, no, perdón, pero no voy a compartir ni escuchar la opinión de este violento, porque este fue un violento. ¿Por qué decís que es un violento, Cintia? Así que le pido mil disculpas y porque tuvo actitudes violentas y por eso yo salté a defender a una mujer en su momento. Así es. Y saltó todo el panel, imagínate que la loca yo sola no estoy. Pero bueno, la verdad que prefiero no compartir la nota. Les mando un beso enorme, enorme. Si quieren a los chicos los dejo en Nordel.